¡Hey chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Todo el mundo está poniendo sus ojos a la semana que viene porque parece que en Mortal Kombat 12 tiene muchas chances de ser anunciado. Edmund lleva semanas creando hype en su Twitter, post players se están preparando con sus trajes de Mortal Kombat y el mismismo Sonic Fox, uno de los mejores jugadores de Mortal Kombat del mundo, dice que el anuncio es pronto. La verdad es que esto me trae muy buenos recuerdos de Mortal Kombat 11 cuando estábamos al pendiente de todo, pero si esta gente no me lanza un trailer la semana que viene, creo que a más de un fan se le va a zafar un tornillo. La espera se está haciendo muy larga. Un saludo a los miembros Meliodas Araujo, Yadniel Marrero, The Reyes, Leox Cooper y Nico López por apoyar al canal con su membresía. Recuerda que ya puedes ser un miembro, ver los videos antes que nadie, recibir adelantos, saludos y mucho más. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que le des me gusta y te suscribas, quizá para ti es solo un botón, pero vaya que ayuda muchísimo. Sin nada más que decir, ¡empecemos! Vamos a iniciar este video con un tweet de SonicFox. Si te gusta la movida de torneos de juegos y todo esto de los eSports, seguro conoces quién es SonicFox. Este es uno de los mejores jugadores de Mortal Kombat que ha existido, lo cual le ha permitido tener trato privilegiado cuando hablamos de invitaciones a eventos de revelación y eventos especiales en general de Nerdron Studios. Y esa es la razón por la cual mucha gente perdió la cabeza con lo que este tipo dijo en Twitter. Él escribió, espero el anuncio de Mortal Kombat 12 para la semana siguiente. La verdad es que esto es algo sorprendente de leer porque lo normal es que toda información que se tenga de un producto que no haya sido estrenado se guarda bajo secreto hasta que la marca te permita decir algo al respecto. Estos son los llamados contratos de confidencialidad. Si llegas a comentar algo acerca de los proyectos, te podrían demandar e ir a prisión. Por eso sorprende que SonicFox ande hablando de estas cosas. La conclusión a la que mucha gente ha llegado es que realmente esta es una mera especulación. Es decir, SonicFox espera un anuncio este mismo mes, pero no significa que él tenga ese tipo de información. Lo que sí es seguro es que para este punto este jugador ya habrá diseccionado al completo el juego y se habrá convertido en un experto de Scorpion para hacerle la vida imposible a sus contrincantes. En fin, como se imaginarán, esto rompió el internet de habla inglesa y creo que de hecho está haciendo que a más de una persona empiece a ver cosas donde no las hay. Y les tengo un pequeño ejemplo de eso. En estos hilos de Twitter con chorroscientos de mensajes, se empezó a popularizar uno acerca de la extraña desaparición de un video del canal oficial de Mortal Kombat, el canal que usa Netherrealm para subir todos los trailers y demás cosas de los juegos. En fin, una captura de la lista de reproducción de Mortal Kombat nos muestra que aparentemente hay un video oculto en la lista de reproducción. No se imaginarán la cantidad de personas que ya dicen que se trataba del trailer de Mortal Kombat 12 y que lo tienen oculto para estrenarlo pronto. Verdaderamente la gente está sediente de información acerca de este juego. Por favor, Ed Boon, apiádate de nosotros. Continuando con otras cosas que hacen a la gente pensar que se espera una revelación de Mortal Kombat 12 súper pronto, es que hay cosplayers preparándose para eventos. Estoy hablando de Lisa Mancini, una cosplayer que trajo la atención de muchos jugadores luego de ser mencionada en varios canales que también hablan de Mortal Kombat en la comunidad inglesa. Básicamente ella dice en su historia, aquí casi Cage en progreso, para recordarles de entregar su cosplay de Mortal Kombat para el próximo fin de semana. Ustedes saben quiénes son. Mucha gente está especulando que se espera un evento secreto de revelación de Mortal Kombat y esta gente fue invitada para, supongo, sesiones de fotos y animar un poco la cosa. Ojalá me invitaran a algo por el estilo. En fin, para serles sinceros, esto puede ser cualquier evento. Realmente no necesariamente tiene que ser algo secreto hecho por Netherrealm. Literalmente puede ser un cosplayer común dándole un aviso a sus amigos. Pero como les digo, los fans están como un hombre perdido en el desierto cuando cualquier cosa parece ser una fuente de agua. Un Eden en el medio del tormentoso calor, que incluye a Ed Boon invitándote a jugar Mortal Kombat 12. No es como que esa sea mi imaginación, es solo una broma. Bueno ya, realmente no hay como que nada tangible que sostenga todos estos rumores. Pero yo sí siento que se viene un anuncio esta semana. El propio director de Warner, si recuerdan, dijo que el juego estaba previsto para 2023. Chicos, estamos hablando de que no hay manera que nos anuncien este juego más lejos. Estoy seguro que el juego no se estrenará en los primeros seis meses. Lo más probable es que sea meses después del estreno de Three Fighters en junio. Pero independientemente de que falte bastante tiempo, a Netherrealm no le queda mucho para anunciarlo. El reloj dice Tic Tac, como ese tweet que puso Ed Boon hace unos días. El reloj está corriendo y el anuncio se tiene que hacer al menos cuatro o cinco meses antes del estreno del juego. Así que abril es el mes que tenemos para que se estrene cualquier cosa. Mientras, Ed Boon sigue haciendo preguntas que hacen que a cualquiera le haga saltar el corazón de emoción. Vean esta encuesta. La mayoría votó por un remaster, pero no por mucho. Realmente fue una encuesta bastante reñida. Pero como siempre chicos, este tipo de tweets son solo por diversión. Nadie se tome este tipo de cosas en serio. Ed Boon ha dicho que no se va a hacer un remaster del juego y tampoco una secuela, al menos en el futuro cercano. Yo entiendo que a mucha gente le gusta el juego, a mi me parece uno de los mejores spinos de lejos, pero Ed solo nos quiere entretener para que la espera por el tráiler no sea tan larga. La verdad es que no es el primer tweet que hace hablando de Shaolin Monks. Tenemos varias escenas de ellos en el paso de los últimos meses y me gustaría pensar que tendremos algo de ese juego dentro del Mortal Kombat 12 y me refiero quizás a un modo Crypta que se parezca mucho al modo Conquest, pero no tenemos nada confirmado en ese aspecto. Así que chicos, la mirada está puesta para la semana que viene. Yo personalmente pienso que sí, vamos a tener algo, aunque sea un teaser trailer. Yo esperaría mejor un trailer, pero bueno, por lo que veo, vamos a tener algo así como un teaser, al menos un logo, al menos unos 10 segundos de cualquier cosa y quizás en junio o finales de marzo deberíamos tener ya un trailer. Ojalá me esté equivocando y Netherreal directamente lance un trailer porque eso significaría que van a lanzar toda la maquinaria de promoción, toda la maquinaria de publicidad y vamos a tener constantemente información y video. Así como con Mortal Kombat 11, que cada semana se estaba entrenando un personaje nuevo, un trailer de personaje, una revelación nueva. Pero realmente yo a este punto agarro cualquier cosa, ya sea un teaser trailer, un trailer, un logo, lo que sea. Para mí es suficiente de este punto porque la espera ha sido muy larga. 4 años, la verdad, 4 años que han pasado rápidos por una parte, pero al mismo tiempo ha sido una larga espera de más información porque las cosas han estado realmente muy, muy locas. Yo creo que, bueno, muchas cosas fueron lo que hicieron que se retrasara tanto estas cosas. Y bueno, 4 años han pasado y estamos esperando ya el Mortal Kombat 12. ¡Qué locura! He hecho muchos videos acerca de teorías de qué va a ocurrir, si es en el pasado, si 100% en el pasado o si hay algo en el futuro o qué personaje van a estar. Realmente te dejo todos esos videos en alta reproducción, te lo voy a poner aquí mismo, al final del video, para que puedas verlos porque hay muchas, muchas teorías. ¿Va a ser Onaga el jefe final? ¿O vamos a hablar de Shang Tsung y el final de Liu Kang? ¿Se van a fusionar de alguna manera? No sabemos, pero hay muchas, muchas teorías que ya he hecho al respecto. Te lo dejo en unos videos, aquí, en unas etiquetas para que le des un vistazo. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Te invito a pasar este video a ese amigo que le gusta tanto Mortal Kombat como a ti. Con eso apoyarías muchísimo al canal. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.